Existen diversos rituales que al parecer están al alcance de todos Bloody Mary, Baby Blue, la Ouija Pero hay uno en particular tan oscuro Que sobrepasa el límite de todos los demás Si quieres conocer la leyenda del ritual paranormal prohibido Búcolo, quédate Los verdaderos amantes de lo paranormal Siempre están en búsqueda de cualquier cosa Que les permita establecer un contacto cercano con el más allá Por eso es que existen los parapsicólogos Las exploraciones urbanas Los rituales paranormales Y sobre esto último Es el tema del cual hablaremos hoy Existe una leyenda urbana que estoy seguro no conocías Y es el origen de un ritual paranormal tan difícil Obscuro y peligroso Es considerado prohibido Por tanto, de ningún modo debes intentarlo Así que no me hago responsable de lo que pase Si haces caso omiso de mi advertencia La historia se remonta a inicios del siglo XVII en Sudáfrica Cuando un miembro de la tribu Zulu Llamado Trebú Coló Fue sacrificado y arrojado al agua como alimento para los cocodrilos Luego de habersele descubierto practicando magia negra Según dicen Empleando técnicas ancestrales propias de aquel territorio Era capaz de hacer rendir a sus pies a cualquier mujer Incluso comprometida de la tribu Y cuando perdía el deseo por la misma La degollaba Y reutilizaba su sangre para nuevos rituales Justamente habría sido gracias a la fuga de una de sus víctimas Que terminarían por descubrirlo Antes de haber sido asesinado Trebú juró que se encargaría de causarle la peor desgracia y sufrimiento A la mujer que lo acusó Y a su familia aún después de la muerte Y así fue Sus padres fueron devorados por Leones tres meses después La madre al ser mordida y arrastrada por uno de los felinos Y el padre al tratar de defenderla Una semana después su hermano contraería una enfermedad muy grave Que lo hizo pasar cinco meses de agonía Batallando contra su dolor hasta morir Al día siguiente Ella se suicidaría Al no soportar el peso de su culpa Luego de estos acontecimientos Varios hombres de la tribu empezaron a considerar a Trebúculo Como un ser poderoso y místico Capaz de cumplir con el deseo de obtener a cualquier mujer Por ello Por medio de rituales similares al de aquel hombre legendario Varios miembros de la tribu empezaron a invocarlo Y a cambio Le ofrecían como garantía a su alma Y la de su propia familia Pero los responsables de estos actos oscuros A quienes apodaron como los Trebucos También eran sacrificados o desterrados En la actualidad Se dice que los secretos de aquel ritual aún se conservan Ya que si bien a lo largo del tiempo Se ha ido modificando y modernizando O incluso tú lo puedes practicar Para conseguir a la persona que deseas Independiente del género De hecho Se especula que aún existen algunos Trebucos en secreto Y que una persona anónima dio con uno de ellos Y sin su consentimiento filtró la información de lo que ellos llaman El ritual oscuro del amor Yo solo me limitaré a contártelo Independiente de si quieres o no Tomar este riesgo tan absurdo Este consiste en lo siguiente Debes tener estos objetos Un espejo preferiblemente grande Una vela Dos vasos llenos de agua Mínimo a solo un dedo tuyo De llenarse por completo Sin trampa Dos trozos de papel Uno en el que puedas escribir el nombre tuyo Y el de tu núcleo familiar Si no tienes familia Bastará con tu nombre Y en el otro El nombre de la persona que deseas Como tu pareja Recomendable que el material del papel Sea lo más delgado posible Luego entenderás por qué Un alfiler o cuchillo Finalmente Deberás seleccionar una casa En la que alguna persona haya muerto Asesinado Por un accidente O por una simple muerte natural En pocas palabras Donde alguien haya dado su último respiro Esto con el fin de armar un puente con el más allá Una vez tengas todo esto Haz lo siguiente Siendo las 3 am Y estando completamente solo en el domicilio Busca una habitación Antes de entrar en ella Apaga todas las luces Y deja la vela en el piso Sobre una mesa Asegúrate de colocarla lo más cerca posible A la habitación seleccionada Puesto que al entrar Debes dejar la puerta entreabierta Lo suficiente para que una vez allí Puedas divisar la luz de la misma Pero mucho ojo Entre más abierta dejes la puerta Más riesgo corres De que un ente maligno Interrumpa la sesión Para jugarte una mala pasada Así que solo limítate A dejar un pequeño orificio sin cerrar A continuación Ubica el espejo sobre la pared opuesta a la puerta Este te servirá para ver lo que pasa atrás de ti Porque debes permanecer de espalda a la entrada Ahora En uno de los vasos Sumerge el papel que tiene tu nombre Junto al de tu familia Y en el otro recipiente El de la persona que deseas En este último Deberás cortarte o pincharte el dedo Para sumergirlo junto al papel Y mezclarlo con el agua Lo siguiente será Dejar los vasos a cada lado del espejo Y frente a este Cierra los ojos Extendiendo las palmas de las manos Hacia atrás Mientras dices una y otra vez Las palabras Wosanami Trebuk Wosanami Trebuk Sabrás que invocaste con éxito a Trebukolo Si sientes que te tocan las palmas de las manos Cuando esto pase Ya habrás iniciado el juego Así que por ningún motivo Debes gritar Hablar Salir de la habitación O mirar detrás tuyo Para eso sirve el espejo Si lo haces Tú y tu familia serán condenados Una vez ocurra esto Bebe el vaso untado de tu sangre Que tiene el papel de la persona que quieres Mínimo hasta la mitad Y toma con cuidado el de tu familia Sin derramar mucha agua Para no demostrar miedo Cuando tengas el vaso contigo Deberás esperar de 10 minutos en adelante Mientras vigilas por el espejo Que Trebuk No apague la vela tras la puerta Si lo hace Grita Grita Hanba Trebuk Y prende las luces lo más rápido posible Para abortar la misión Esta es la parte más difícil del ritual Ya que debes permanecer por más de 10 minutos Mirando el espejo Es aquí donde es casi seguro Que sientas y veas tras de ti Un ente demoníaco acechándote Y si te asustas Puedes terminar derramando el agua Y ya sabes qué pasa Si demuestras miedo Lo mismo si dejas pasar dos segundos En el caso de que la vela se apague Y no hayas abortado la misión Pierdes Tú y tu familia Y serán malditos de por vida Luego de que hayas calculado más de 10 minutos Sin soltar el vaso Date vuelta con cuidado con los ojos cerrados Ábrelos Y dirígete hacia la puerta sin derramar el agua Sal de la habitación Grita Hanba Trebuk Y apaga la vela Felicidades Habrás terminado el juego Las pocas personas Incluidas los trebucos Que permanecen en el anonimato Y que han completado el ritual con éxito Aseguran que es 100% seguro El resultado ya sea para bien o para mal Y si tu nueva pareja se enterase De que recurriste a esto Para dar con su amor También te cara a la maldición Dicen que en algunas páginas secretas de Trebukos Hay versiones de personas que han practicado este ritual En donde aseguran haber experimentado encuentros verdaderamente perturbadores Con un ser al que normalmente describen como una sombra esquelética Que trata de inducirte al miedo Solo pocos son los que han obtenido su recompensa Ya que los demás Terminan pasando la peor desgracia Hasta morir principalmente de suicidio Yo por diversas razones nunca lo haría Pero si tu un día te animas a practicarlo Lo cual sería algo completamente peligroso Recuerda mis palabras No todo es psicosis Cuídate Si te gustó el video No olvides suscribirte a Blacksters Para más contenido como este Y recuerda No todo es psicosis Cuídate No todo es psicosis Gracias.